Vamos a almorzar. Con esa salsita, me parece barba. ¿Y qué es todo esto, mujer? Seguí un momento, un momento muy lindo. Tenemos una sección en Cocineros Argentinos. Empezó en el 2014, así que es una sección de este año. No me da, no me da. Es como un estreno, casi. Que se llama La Receta Dicada. ¿Cómo es eso? Vos, en tu casa, piensas que siempre hay una receta que a uno le sale mejor. Y que la llevas a todos lados porque es tu caballito de batalla. Y todo el mundo te dice, che, tu tarta de manzanas me encanta, pasame la receta. Bueno, esa receta tan particular que todo el mundo te halaga es la receta que nos vas a contar. Te podés comunicar con nosotros a través de las redes sociales y nos vas a decir, che, mi receta de la tarta de ricota o en el día de hoy, del revuelto de gramajo, es espectacular. Quiero que la sepan. Entonces te contactas con nosotros y nosotros te llamamos, idealmente por Skype. Estaría buenísimo que tengas Skype para poder verte mientras nos dictas la receta. Pero si no, también se puede hacer por vía telefónica. La idea cuál es, que vos nos dictes paso a paso la receta, que la hagamos tal cual la haces vos. Porque uno va modificando las recetas a lo largo de los años, especialmente si la haces muchísimo, si la haces todos los días. Pero hay miembros de la familia que se han hecho súper famosos, como vos decís, por la tarta de ricota de la tía que no beba. Claro. La tarta de atún de no beba. En el caso de mi familia, los scones de la tía pocha, la pasta frola de mi mamá, es como que son cosas muy, muy particulares. Hoy nos van a llamar por teléfono para contarnos una receta espectacular de un revuelto de gramajo. Pero antes que eso, Carla, presentamos nuestra sección como corresponde. Ahí está. La receta dictada. Ahí está. Vamos en el colegio. ¿Viste que te hacían dictado? Bueno, así nos van a dictar la receta. En el día de hoy está Soledad del otro lado. En este caso, por teléfono. ¿Cómo estás, Soledad? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, me alejé. ¿Cómo andas, Soledad? ¿Cómo andas, querida? Quiero hablar con vos después de verte tantos años. Ah. Sí, Sole, me contaron que sos bastante fanática de cocineros argentinos, ¿no? Yo diría que sí, porque aparte de verlo todos los días, dentro de que estoy cocinando o haciendo cosas, lo grabo y en los ratos libres lo vuelvo a ver. ¡Qué lindo! Entonces, anoto las recetas que más me gustan o las que no sé. ¡Qué genia! ¿Y las hacés después o anotás y después quedás de acá? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien, bien. Y la hago. Vamos, vamos, vamos. ¿Alguna que te acuerdes que hiciste y que te salió Bárbara de cocineros? Me hice una pregunta sorprendente. No, ahora no. Ahora no me acuerdo. No pasa nada. Pero vos llamaste, te comunicaste con nosotros para contarnos su receta del revuelto de Gramajo. Contanos quién te pide esa receta. ¿Por qué es tan particular? Porque cuando la hago, le gusta a todo. Nadie me ha dicho que no está rica y sobre todo a mi hijo que no le gusta comer verduras y cosas así, ni arvejas ni nada, se la devora. Bien, vamos entonces. Bien ahí, bien ahí. Arrancamos entonces. Vos empezás a dictarnos, Sole, y yo voy haciendo. ¿Cómo arrancás vos cuando vas a dictar la receta? Yo tengo dos discos de grado. Uno grande y uno chiquito. Cuando es para acompañar, por ejemplo, un azadito o alguna otra carne, la hago con el chiquito. Bien, bien. Si no, y ahí pongo las papas antes que todo las hago ahí mismo. Claro. O sea, primero freís las papas en el mismo disco, querés decir. Claro, frío las papas en el mismo disco y después empiezo la otra preparación. Mirá. Cuando lo hago en el grande, porque es imposible volcarle el aceite, ¿no es cierto? Esto es muy pesado, lo hago en una olla aparte o sartén, hago las papas. Bien. Nosotros, te hicimos caso nosotros, Sole, y ya las hicimos. Pero lo loco es que nos contaron los chicos, que habían hablado con vos por teléfono, que vos no haces papas fail, no haces las papas finitas, sino que haces bastones más gruesos, ¿no es cierto? Bastones más gruesos, sí. Más que los hojolitos también. Bien, eso es tu creación. Sí. Es decir, no demasiado gruesos, pero las que estoy viendo ahí, es la medida que yo hago. Ah, menos mal. Mirá si decía que no, sonamos, pero nos vamos a cortar de nuevo. Bien. Esa es la medida que le gusta a mí. Bien, bien. Porque esto es, como diría, cala a la mía manera. Ah. Exactamente, cariño. Yo lo hago como me gusta y con lo que puedo, porque hay ingredientes que por salud no los puedo comer. Aparte que te ha dado... A quien le gusta como lo hago yo, macanudo, y si no, ellos demás le pueden poner... Te ha dado muy buen resultado, Sole. Bien. Sole, esa es la idea de la receta de Itay, le digo a toda la gente que está mirando. No queremos hacer las cosas como los libros, queremos hacer las cosas como lo hacéis vos y como a todos te festejan. Ya tenemos las papas fritas. Sole, ¿cómo sigo? Bueno, yo las papas fritas, después de hacerlas, te voy a dar un secretito. Ah, 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 a ver. No sé si, tal vez lo saben, pero no he escuchado nunca que un cocinero lo diga. Diga, dígalo. Para hacer todas las preparaciones que sea con papas o legumbres, yo le pongo una ramita, cuando la cocino, una ramita de ajedrea. Mira. Es una plantita medicinal que yo condimento todo con mis plantas aromáticas. Sí, qué linda. ¿Tenés una huertita? Tengo una huertita. Pero, ¿a dónde pones la ajedrea? ¿En el aceite o en las papas? En el aceite. ¿Mira? Es decir, en el aceite y pongo las papas. Cuando saco las papas, saco la ramita. Bien. A mí me contaron, Sole, que vos, como acá no conseguíamos ajedrea, sugeriste reemplazarlo por tomillo y orégano. ¿Puede ser? Sí, sí. Para el gusto, sí. Ahí va. Porque son muy parecidos. Ok. Pero el poder que tiene la ajedrea es para que no haga mal la papa o la legumbre. Bien. Perfecto. Lo vamos a tener en cuenta. Ahora, los sabores son muy parecidos. Bien. Lo vamos a probar entonces la próxima. Vamos a conseguir ajedrea y lo vamos a probar. Y si es una comida que lleva salsa o es un cuchero o lo que sea, le pongo la rama de ajedrea en el caldo, en el líquido. Te prometemos que lo vamos a probar. ¿Cómo seguimos, Sole, entonces? Bueno, yo en el disco, yo lo ocupo la leña de la poda de mis árboles. Acá también. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que utiliza la leña de la poda de sus árboles. Ay, qué linda. Ahora ve, ve, ve. Es una genia. Se va al hacha. ¿Cuálito? El calito seco anda muy bien porque yo no necesito grasa. Qué lindo escucharte. Necesito fuego, llama. Bien. Llama. Bien. Perfecto. Acá no tenemos el eucalizu, pero hay una buena llama, ¿eh? No, no, ya sé que no. Te prometo, te prometo. Bien. ¿Qué ponemos ahora? Después de eso pongo un poco de aceite. Sí. En el disco. En el disco. Bien. Y le pongo, esto sería más o menos como para ocho personas. Sí. Entonces yo pongo más o menos una papa mediana por persona. Ajá, bien. Eso depende cómo les guste. Bien. Bueno, y en el disco, caliente, con un poquito de aceite. ¿Ponemos la cebollita? Unas tres o cuatro cebollas. ¿Una? Yo voy midiendo con los... Cortadas en... Tres. Finitas. No escuché... Cortadas finitas, Sol. Finitas, sí, sí, cortadas en mitad. Sí. Este... Y bueno, lo revuelvo para que se dore parejo, que no se queme. Bien. Perfecto. Y hago una aclaración. Le llamará por ahí la atención, porque casi siempre van juntos. Sí. Que no le pongan morrón. Ah, mira, ¿por qué no le pones morrón vos? Yo... ¿Por qué no le pones morrón, Solé? Porque yo por salud no puedo comer morrón y no puedo comer ningún picante. Por eso condimento con las hierbas de mi huerta. De tu huerta. Está bueno. Está buenísimo saberlo. Y este... Y es más sano, porque además es una huerta orgánica, no tiene productos químicos. Muy bueno. Muy bien. Es ingenia, Solé. Solé, nos encanta porque la receta adictada a la idea es hacerlo como lo haces vos. Quizás el libro dice otra forma, pero al final vos lo haces así y es súper exitosa. Entonces queremos conocer esa diferencia. Claro. Una vez que se está dorando la cebollita acá en el disco con aceite de oliva, ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos? Bueno, después corto más o menos unos 200 gramos de... De jamón, ¿eh? ¿De jamoncito? De jamón cocido. Sí. Lo pico o hago un rollito y lo corto en... ¿Tiritas? En fin, tiritas. Bien. Perfecto. ¿Y dónde lo pones? ¿Lo agregas ahí? Eso lo pongo sobre la cebolla. Ah, perfecto. Sí. Y sobre la cebolla también un poquito de ajo picado. Me encantó. Pero un poquito menos de lo que le pones vos, ¿eh? Porque yo le pongo mucho, ella sabe. Me resulta un poco fuerte. Le pongo un poquito. Solé, vos nos estás viendo, ¿no? Sí, sí. Vos fijate si está bien lo que le estoy poniendo, ¿eh? Sí, un poquito más puede ser. ¿Ahí? Sí. Bien, ahí. Es un disco grande, Solé, ¿eh? No, pero ella no le gusta mucho, me parece. Solé, vos qué? No, pero en total yo no lo voy a comer, así que ponelo lo que quieras. Qué linda. Has hecho máximo para ocho personas, revuelto gramajo. Ajá. Ocho o diez personas comen, más o menos. Sí. Así que vamos a tirar para ese lado, Ximena, para hacer un revuelto gramajo. Vamos a ir más o menos. No, lo hago más o menos para menos personas, pero está bien, sí. Pero a veces lo hace para ocho o diez. Solé, ¿le pongo el jamoncito? ¿Cómo te digo? El jamoncito. ¿Así está bien? Bien, adentro. Bien, adentro. El, este, las hierbas. Sí. ¿Qué hierbas? ¿Qué hierbas te dijiste? Sí, bueno, el, le pongo, ahí ya lleva el ajo. Sí. Y, este, y después lleva, este, como es, el orégano, el tomillo, ¿le vas a poner? Bien. El orégano, que también yo lo seco. Sí. Lo cultivo, lo seco y lo deshago, después quede medio deshecho. Perfecto. Ah, como hace Juancho, así. Así, viste, ¿esto lo aprendiste de Juan o lo hacías en tu casa ya? No, no, yo lo hago siempre así. Mirá, qué bueno. Ahí vamos con el orégano. Me intriga saber dónde vivís, que tenés toda esa huerta y los eucalipos. Yo vivo en la construcción del Uruguay, entre los... Oh, qué lindo. Oh, qué lindo. Tengo 1.200 metros cuadrados de superficie. ¿Podemos ir a tu casa? Qué lindo. Cuando quieras. Qué lindo. Va a ser un film, ¿eh? En el patio, tranquilamente. Qué placer, qué placer. Hemos hecho móviles de Concepción del Uruguay, señor. Sí, yo estuve con ustedes. ¿Sí? ¿Juan? Sí. Sí, Juan, yo estuve con ustedes y, Juanito, yo... Hola. Ustedes me firmaron el libro. Sí. Era el primero porque yo lo pedí expresamente a una librería que me lo traigan de Buenos Aires. Mirá. Y que traigan mucho porque se iba a vender como pan caliente. ¡Ese es! ¡Una visionaria! Cuando estuvieron ellos en enero del año pasado, Juan y Juanitos, estuvimos ahí, tuve la suerte de que me dieran un beso cada uno. Nosotros tuvimos la suerte de que vos nos dieras un beso. Se tiraron al agua en las termas. Es verdad, es verdad. Eso sí, me mojaron un poquito el libro, pero no... Ay, no, ¿cómo la mojaron? Hacía un poquito de calor, ¿no? ¿Eh? Hacía un poquito de calor. Hacía mucho calor. Mucho calor. ¿Se portaron bien los chicos, Sole? Se portaron muy bien. Bien. Toda la producción, todo. Ah, también. Bueno, bien. Menos mal. Gracias, Conocido. Escúchame, Sole. Mirá, ya pusimos las cebollas que se doraron con el jamoncito, con el ajito, con el orégano. Yo las estoy corriendo para que no se tuesten demasiado. ¿Cómo seguimos? Y bueno, no sé si dije el tomillo, sí, ya junto con el orégano. Le puse, le puse tomillo mientras charlabas con los chicos, sí. Bueno, este... ¿Voy con la mezcla de huevos? Yo pongo las papas. Sí. Ah, ¿acá pones las papas? Las papas y las arbejas para que se calienten. Ah, bueno, bueno. Y las arbejitas. Vamos con las papas. Las arbejitas son de lata, porque acá hace muy poco que se consiguen de... Las frizadas. Las frizadas. Ok, muy bien. Qué rico esto, ¿eh? Y cuando yo cosecho, las hago con estas. ¡Qué rico! No me digas que... Toda vez al año. Las papas fritas en tu huerta. Sí, arbejitas. Qué lindo. Qué placer. Qué rico las hago. Salgo de acá y me voy para tu casa, Sol. Escuchame, mira, ¿esta cantidad de papas fritas está bien o le agrego todas? Sí, yo diría, a mí me gusta mucho, no sé lo demás. Todas. Pero toma... Todas, todas. Todas personas. Tenés razón, todas, todas las papas fritas. Bueno, ahora, ¿y las arbejitas me dijiste? Las arbejas también. Mirá la cantidad de arbejas que tengo. Yo le he hecho, para una cantidad así, dos latas, pero no sé. Ok, vamos a ir. Una lata. No se da correspondencia, digamos. Dos latas. Listo. Más o menos, más o menos. Y acá mezclo todo. Mezcle. Uy, qué rico esto. Sí. Está barba. Entonces, bueno, y después, entonces, huevos batidos, más o menos uno por personas. Ajá, bueno. Y puede ser con un poquito de leche. Perfecto. Y ahí le pico perejil. Bien, tenemos perejil picadito. Yo voy a poner 8 a 10 huevos porque es la cantidad que dijimos. Bueno. Y es una pregunta, Sole, que es muy importante en la receta dictada. ¿Cómo surgió que empezaste? ¿Cuándo empezaste a hacer esta receta? Esa receta fue una casualidad porque yo no la conocía. Acá en los comedores, en los restaurantes no se hacen. Ajá. Y en un viaje a Paraná hace años, comí eso. Sí. Me llamó la atención, lo comí. Sí. Y después vine a casa y lo hice más o menos como lo habían hecho ellos. Bien. Con las variantes, esa de lo que yo no puedo ahora. No morrón. Exactamente. Este, y hay gente que le pone tomate también. Claro. Porque no me gusta el tomate así. Bien. Pero eso es cuestión de, no sé, de cada uno. Claro. Entonces yo la hago a mi manera, pero me gustó y es una lástima que no la hagan. Después la he comido también en Buenos Aires, pero la de Paraná era más rica. Ah, no es como tu revuelto de gramajo que debe ser riquísimo y que lo estás compartiendo ahora con todo el país y que eso es lo lindo de la receta dictada. 10 huevos. Le pongo sal, pimienta y perejil. ¿Te parece? Sal. Sal, vamos a acá. Sal, rico. Bastante perejil. Y había dicho Sole, le da un poquito de leche. Un poquito de leche, ¿no? Un poquito de leche. Bien. Ahí le vamos a poner, mamá. Carla, ¿quieres poniendo la leche? Sí, señora. Ahí va, la volvando. Dígame cuánto. Vos decís cuánto, Sole, ¿eh? Fijate. Sí. Vos decís basta. ¿Ahí? ¿Basta? ¿Un poquito más? No, un poquito, un poquito más. Mirá, ella, dice, te va diciendo. Ahí está, bien, Sole, bien. Y el perejil, ¿no? Sí, el perejil. Voy adentro con el perejil. Uy, qué rico eso, Carla, por favor. Qué buenísimo que es este plato. ¿Lista la mezcla y voy al disco? Sí. Vamos al disco. Ahí quiero todo. Eso va al disco, obviamente. ¿Y cómo que te gusta, Sole, que el huevo quede bien, bien cocido o crudito? Sí. Que no quede seco, pero tampoco tan babés. Ah, muy bien. Que no quede crudo, digamos. Bien. Un poquito babés, sí, me gusta. Oh, eso es espectacular, Sole, gracias por compartir esta receta con nosotros. Vamos a remover así para que se vaya cocinando el huevito con la cebollita, con el jamoncito, con estas papitas. Acá te digo una cosa, Sole. ¿Qué? ¿Están chochos los cámaras que llamaste porque hicimos el revuelto de gramajo? Hay cámaras. Quieren probar todos. Me están preguntando si hay pan, Sole. Hay cámaras. Bueno, me alegro. Gracias por tu receta dictada, Soledad, porque la verdad nos encanta. Nos encanta, nos encanta. Un revuelto de gramajo con particularidad, el sismorroncito con la papa más gruesa. Me parece que yo me quedo con esta alternativa, ¿eh? De papa gruesa que la papa finita, ¿eh? Y yo siempre cocino como me gusta a mí. Bueno. Así debe ser. Sole, ¿te imaginaste que alguna vez ibas a participar de cocineros? No, pero siempre, desde que empecé a verlos hace años, ¿cómo es? Sí. Quise participar. Muy bien. Muy bien. Seguó el día. Y, en realidad, hay otra cosa, aparte de todo lo que nos enseñan ustedes, ¿eh? Sobre todo, también para reciclar y todas las cosas, recetas fáciles, las faciletas de Juancito. Muy bien. Bueno, aparte de eso, este programa me parece a mí muy importante. Yo, este, vivo sola. Sí. Tengo 70 años. Pero me siento de 35. Linda. ¿Cómo es? Y a mí, este programa, desde que lo empecé a ver, me alegró la vida. Ay, Sol. Porque las personas, hay que pensar que hay mucha gente que está sola, sobre todo personas mayores. Sí. Entonces, por lo menos, no sé si a todos les gusta la comida. A mí, a mí la cocina me encanta. Entonces, yo me lo miro completo y lo grabo y lo vuelvo a mirar. Y, este, y, y yo me siento acompañada, me siento bien y me río, me río sobre todo con Juanito. Sí. 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 Muchísimas gracias por tus palabras, por tu afecto, por tu cariño. Sí. Y sentite absolutamente acompañada por todo el equipo de cocineros argentinos. ¡Hermosa! ¡I love you, Sole! No estás sola, Sole. No estás sola y hay mucha gente como vos que nos cuenta lo mismo, así que te mandamos un beso grande. A vos y a todas las personas. Y vuelvan a Concepción del Uruguay. Dale, vamos a ir. Volveremos, volveremos. Gracias por tu receta, Sole. Te mandamos un beso gigante y la vamos a hacer así para siempre. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Sole. Un beso enorme, te queremos mucho. ¡Qué linda, la Sole! ¡Qué linda, la Sole! ¡Qué linda, la Sole! ¡Vamos a llorar, por favor! No, por favor, no hay que llorar ni mucho menos sobre un revuelto de abajo perfectamente hecho. Eso lo vamos a pasar de ahí a una gran fuente, pero no tenemos que ir a una pausa. Y en el próximo bloque, sí, se viene Pablito Martín. Guarda, se vienen las recetas paralelas, no te lo podés perder. Dos versiones, dos posibilidades de tartas. No te lo pierdas que está buenísimo. Dale, vamos. ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos!